Te digo adiós, y acaso te quiero todavía, quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te querí, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. No sé si te amé mucho, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, me lo sembré en el alma para quererte a ti. Tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós, para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. No sé si te amé mucho, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, me lo sembré en el alma para quererte a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.